Bueno y en otro tema, la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso una medida de coerción que consiste en presentación periódica al pelotero Yamaico Navarro Pérez, quien está acusado de porte ilegal de arma de fuego. Miguel Alarroz en directo con nosotros desde el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís con más detalles. Miguel, muy buenas noches. Saludos, muy buenas noches. La Oficina de Justicia de San Pedro de Macorís impuso una justicia a media la decisión tomada por el tribunal porque a su defendido se le debió otorgar una libertad pura y simple y no descartó que la detención de Navarro fuera provocada por alguna persona que le quiera hacer daño al pelotero. Digo a media porque esa arma no era de él. El arma, reitero, fue colocada ahí y reitero lo que yo dije ese día. Un vehículo que tenga las cuatro puertas abiertas, las cinco puertas abiertas, en un malecón, como se pone el malecón de San Pedro los domingos. Tiene 40 policías y como 150 personas alrededor. Y el arma se coloca en el asiento detrás, no en el asiento de él. ¿Qué persona pública con sano juicio va a andar en una calle, en un malecón, con un arma limada, con la numeración limada, teniendo armas autorizadas por el Estado? Tiene que ser un loco. Navarro Pérez se encontraba detenido desde el pasado domingo, cuando su vehículo fue requisado por agentes policiales y en su interior se encontró una pistola con la numeración limada. Destacar además que Jamaica Navarro pertenece al equipo de los Tigres del Licey y durante la temporada pasada en el béisbol invernal fue uno de los bateadores más temidos. Es toda la información por el momento desde la provincia de San Pedro de Macorís. Ahora retorno contigo al estudio. Gracias Miguel, que tengas buenas noches.